Y salón, y ahora Y salón Con la excelencia para el Perú Y tú tienes cuantos, cuantos he llorado De aquella noche que me diste a Dios Si se hubiera llorado, mi amor Cuantas noches no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Por las noches yo le presto al oír que Si supieras que te ruego por los dos Si supieras que volverías a mi lado Que felices que seríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Vuelve a mí y no me haga más llorar Mi vida, si tú querés, no tienes razón de ser Yo sigo buscando amor, no te puedo encontrar Vuelve, por favor, me llama mi corazón, ven regresa por favor Que no regresa, que no regresa Te ofreco mi corazón para ti Que no regresa, que no regresa Amor de mi tierno amor, amor, amor Ay, 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 ay Me quiere dejar saliendo amor, amor No me quiere como ayer No tengo la experiencia, no te puedo retener Ay, ante tu vida, que nos quieres separar En la vida se gana, se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Palo de tu querer No, 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 no quiero perder Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ahí está lo bonito por supuesto Ahí está para todos los amigos La gente bonita